Una nueva era para los trabajadores de la industria pesquera se inició con la Central de Trabajadores Particulares de Chile, creada recientemente, a la que ha adherido el Sindicato de Interempresas de Oficiales de la Marina Mercante Nacional, en la esperanza de que al fin su sector pueda ser escuchado. Estamos un poco preocupados porque en la reforma laboral, la discusión, no apareció en la industria privada, apareció la Central Única de Trabajadores. Nosotros acudimos en varias ocasiones a hablar con la Presidenta, pero no nos fuimos escuchados, tampoco se nos reconoció el hecho de que somos un sector de alta sindicalización, y eso no nos permitieron tampoco participar. Seguimos en varias ocasiones la posibilidad de ir a exponer en la Comisión de Trabajo, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, y nos fuimos escuchados. Otro tema que preocupa a los representantes de la pesca industrial son las campañas realizadas por dirigentes del sector artesanal y varios líderes políticos en contra de las siete familias empresariales que han desarrollado la industria pesquera nacional y que hoy generan empleo para 40.000 trabajadores. Yo pienso que es dirigido por algunos sectores y a la vez como un discurso fácil y popular de alguna autoridad de política. Da mayor rédito atacar a la industria y no ver los trabajos estables, con buenos convenios, podríamos decir con buenos sueldos, que se dan a sus trabajadores. No se puede libremente atacar la inversión a nivel nacional. Hay que entender que tenemos un país que vive de acuerdo a eso, o sea que hay que tener empresas que funcionen y que generen trabajo, impuestos, y que les den la viabilidad económica que un país como el nuestro necesita. La convicción de estos dirigentes es un sindicalismo a favor de los intereses de los trabajadores, sin tintes políticos partidarios. El trabajador tiene todo el derecho de tener una tendencia política, pero en el tema de la sindicalización eso no debe influir. Yo creo que los gremios sindicales deben ser apolíticos y se deben consensuar democráticamente las decisiones que se toman en los gremios. Nuestro parecer es que el sindicalismo debe estar basado en los beneficios para los trabajadores. No existe acá egos personales ni tratar de surgir pisoteando así vulgarmente hablando a los otros. Nuestra finalidad es que nuestro rubro, nuestros asociados tengan un buen pasar y tengan un buen trabajo toda vez que hemos, durante todos los años, hemos trabajado con nuestros empleadores en convenio, en tener sueldos dignos que nos favorezcan a nosotros y con ellos a nuestra familia. Como trabajadores del sector pesquero, apoyan las actuales disposiciones basadas en el manejo científico y el establecimiento de cuotas de pesca que velen por la explotación sustentable. Si bien en algún momento en los inicios de la pesca pudo haber habido algún desorden, hoy con este cuerpo legal que está establecido ha permitido ir recuperando la especie de jurel en la que nosotros trabajamos. Creo que ha sido re importante esta decisión o esta modificación en el cuerpo legal. La FAO lo reconoce bastante bien, dice en su expresión que es uno de los cuerpos legales más modernos dentro de la administración de los recursos pesqueros del mundo. Basados en el diálogo permanente y en la negociación, estos dirigentes confían en contribuir así al desarrollo de sus asociados y al progreso del país. Gracias. 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 Gracias.